Miren al cielo y nos entienden, Miren al cielo, inalcanzable querer, su amor yo siempre es para mí. Miren al cielo, inalcanzable querer, su amor yo siempre es para mí. Miren al cielo, inalcanzable querer, su amor yo siempre es para mí. Miren al cielo, inalcanzable querer, su amor yo siempre es para mí. Miren al cielo, inalcanzable querer, su amor yo siempre es para mí. Miren al cielo, inalcanzable querer, su amor yo siempre es para mí. Miren al cielo, inalcanzable querer, su amor yo siempre es para mí. Miren al cielo, inalcanzable querer, su amor yo siempre es para mí. Miren al cielo, inalcanzable querer, su amor yo siempre es para mí. Miren al cielo, inalcanzable querer, su amor yo siempre es para mí. Gracias.